Esa pasión que siempre por encima del bien y del mal Te lleva simplemente del nido a la gloria Pasa pocas veces por tu puerta y sin dudas jamás Vivirás el mar de piedra que envuelve al amor Yo que soy inflamado tan fácilmente Hoy me doy y otra vez se repite la historia Él me engañó con un cuchillo afilado entre dientes Corto de raíz de un golpe el ayer Vuelve la paranoia por tu nombre a matar mi fe Se repite la parodia de seducción Yo que soy abordable muy fácilmente Hoy me doy y aunque toda la culpa es mía Él me engañó Juro por Dios que nada en la vida nos separaría Él, Él me engañó Se metió solo en la fotografía de mis oraciones Y luego se fue Él, Él me engañó Con un cuchillo afilado entre dientes Con un cuchillo afilado entre dientes Me sacó del buzo Él, Él me engañó Aparentaba un amor tan valiente Que me resalcó Y luego se fue Él, Él me engañó Él, Él me engañó Él, Él me engañó